La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas Nunca sabré en qué viento ciego es de querer Mi vida llama tu vida y busca tus ojos Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Ya siempre unidos, ya siempre, mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma Ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti La luna de miel ¡Gracias! Nunca sabré qué misterio mostraré esta noche Nunca sabré cómo vino esta luna de miel La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Ya siempre unidos, ya siempre, mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma Ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti La luna de miel La luna de miel ¡Gracias! Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti Luna de miel Luna de miel Luna de miel ¡Gracias! ¡Gracias! Ya me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí Y he malgastado mis cuentas